Los grupos de Euskera y Rico Scouta Vizcaya, que viven momentos críticos en sus procesos, buscan la respuesta a sus grandes preguntas del día a día. ¿Vencerá el movimiento a sus tentaciones? Pues yo vengo a las jornadas para descubrirme a mí mismo y trabajar mis capacidades personales como líder. No quiero caer en la tentación de ser encarga de guisarte por saber euskera. Este treviac va a ser cordi, el marrón pa' él. Va a chutar treviac en la gumiña y se te contenta el día de aucat. No quiero caer en la tentación de mirar hacia otro lado. A ver, que os he dicho mil veces que los cuentos no son oraciones. Nos vemos en Jornadas de Formación.